La constitución es clara, las regalías son un ingreso de carácter departamental, así como la coparticipación tributaria le da participación a los gobiernos municipales, así como ellos tienen los gobiernos municipales el impuesto a los inmuebles y a los vehículos, están claras las fuentes determinadas en la constitución de cuáles ingresos pertenecen a uno y a otro nivel de gobierno. En el caso de las regalías del 11%, históricamente desde el año 38 es una lucha, pertenecen a las regiones, a los departamentos, y eso dice la constitución, no hay ninguna discusión en aquello.